Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la octingentésima séptima jornada de las mil y una noches. La pequeña Donniezada dijo a su hermana o hermana mía, date prisa en empezar la historia prometida, ya que te lo permite nuestro señor rey, ese rey dorado de buenas maneras. Y dijo Cherezada, de todo corazón amistoso y como homenaje a ese rey bien educado, y contó, He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad del tiempo y el pasado de las edades y de los momentos, había un rey valeroso y poderoso que fue dotado por Alá el Generoso, con tres hijos como lunas, y que se llamaban el Mayor Alí, el Segundo Hassan y el Pequeño Hossein. Y esos tres príncipes se educaron en el palacio de su padre con la hija de su tío, la princesa Nurem Nahar, que era huérfana de Padre y Madre y que no tenía par en belleza, en ingenio, en encantos y en perfecciones, entre las hijas de los hombres, pues por los ojos era comparable a la gacela asustada, por la boca a las corolas de las rosas y a las perlas, por las mejillas a los narcisos y a las anémonas, y por el talle a la flexible rama del árbol van. Y creció con los tres jóvenes príncipes, hijos de su tío, entre alegrías y felicidades, jugando con ellos, comiendo con ellos y durmiendo con ellos. Y el sultán, tío de Nurem Nahar, tuvo siempre pensado dársela en matrimonio a algún hijo del rey, entre sus vecinos cuando llegase ella a Puber. Pero al tomar la princesa, el velo de la pubertad no tardó en advertir el que sus hijos, los tres príncipes, la amaban apasionadamente con un amor igual y deseaban con su corazón conquistarla y poseerla. Y se le turbó mucho el alma y quedó muy perplejo y se dijo, si no hay la princesa Nurem Nahar a uno de sus primos, con preferencia a los otros dos, estos no quedarán contentos y murmurarán de mi decisión, y mi corazón no pondrá a sufrir el verles entristecidos y doridos. Y si la caso con algún otro príncipe extranjero, mis tres hijos llegarán al límite de la pena y de la angustia, y se les ennegrecerá y resentirá el alma. Y quién sabe si en este caso no se matarán de desesperación, o no huirán de nuestra morada o a algún país lejano en guerra. En verdad, que el asunto está lleno de escollos y peligros y no es nada fácil de resolver. Y el sultán estuvo reflexionando acerca del particular mucho tiempo, y de pronto levantó la cabeza y exclamó, por alá, que todo está resuelto. Y llamó acto seguido a los tres príncipes, Ali, Hassan y Hossein, y les dijo, oh hijos míos, a mis ojos tenéis exactamente los mismos méritos y no puedo determinarme a preferir a uno de vosotros con detrimento de sus hermanos, concediéndole en matrimonio a la princesa Nuretnakar, y tampoco puedo casarla con vosotros tres a la vez. Pero he dado con un medio de satisfaceros por igual, sin lesionar a ninguno y de mantener entre vosotros la concordia y el afecto. He aquí el plan que he discurrido, que cada uno de vosotros se vaya a viajar por diferente país y que me traiga de allá la rareza que le parezca más singular y más extraordinaria, y daré la princesa hija de nuestro tío a quien vuelva con la maravilla más asombrosa. Si consentís en ejecutar este plan que someto a vuestro criterio, estoy dispuesto a daros cuanto oro sea necesario para vuestro viaje y para la compra del objeto de vuestra elección. Los tres príncipes, que siempre fueron hijos sumisos y respetuosos, se adhirieron de común acuerdo a aquel proyecto de su padre, persuadido a cada cual de que sería él quien llevara la rareza más maravillosa y llegaría a ser esposo de su prima Nuretnakar. Y al verlos, el sultán también dispuesto les condujo al tesoro y les dio cuantos sacos de oro quisieron, y después de recomendarles que no prolongaran demasiado su estancia en los países extranjeros, se despidió de ellos, abrazándoles e invocando sobre sus cabezas las bendiciones, y disfrazados de mercaderes ambulantes y seguidos de un solo esclavo, cada cual salieron ellos de su morada en la paz de Alá, montados en sus caballos de noble raza. Y comenzaron junto su viaje yendo a parar a un can situado en un paraje en que el camino se dividía en tres, y tras de regalarse con una comida que hubieron de prepararle a los esclavos, quedó concertado entre ellos que su ausencia duraría un año, ni un día más, ni un día menos. Y se dieron cita en el mismo can para la vuelta, con la condición de que el que llegara primero esperaría a sus hermanos a fin de que se presentaran los tres juntos ante su padre, el sultán. Y terminada que fue su comida, se lavaron las manos, y después de abracarse y desearse recíprocamente un retorno feliz, montaron a caballo y cada cual tomó un camino diferente. El príncipe Ali, que era el mayor de los tres hermanos, luego de tres meses de viaje por de anuras y montañas, praderas y desiertos, llegó a un país de la India marítima que era el reino de Vishangar, y se fue a habitar en el campo principal de los mercaderes, y alquiló la vivienda mayor y más limpia para él y para su esclavo. Y en cuanto descansó de las fatigas del viaje, salió para examinar la ciudad, que tenía tres murallas, y era de una amplitud de dos parzangas a la redonda. Y sin tardanza, se encaminó al soco, que le pareció admirable, formado como estaba por varias calles importantes, que desembocaban en una plaza central con un hermoso estanque de mármol en medio. Y todas aquellas calles estaban abovedadas y frescas, y bien alumbradas por las aberturas que tenían en su parte alta. Y cada calle la ocupaban mercaderes de distinta especie, pero que tenían oficios análogos. Porque en una no se veían masquetelas finas de las indias, estofas pintadas de colores vivos y puros, con dibujos que representaban animales, paisajes, bosques, jardines y flores, brocados de persia y sedas de china. Mientras que en otras se veían hermosas porcelanas, doces brillantes, vasos de lindas formas, bandecas labradas y tazas de todos los tamaños. En tanto que en la del lado se veían grandes chales de cachemira, que doblados cabrían en el hueco de la mano, de tan fino y delicado como era su tejido, alfombras para plegaria y tapices de todo tamaño. Y más hacia la izquierda, por ambos lados, con puertas de acero, estaba la calle de los plateros y colleros, relampagueantes de penderías de diamantes y de filigranas de oro, y plata en prodigiosa confusión. Y al pasearse por aquellos socos de lumbradores, observó con sorpresa que entre la multitud de indios y de indias que se agrupaban ante los escaparates de las tiendas, e incluso las mujeres del pueblo, llevaban collares, brazales y adornos en las piernas, en los pies y en las orejas y hasta en la nariz. Y que cuanto más blanco era el color de las mujeres, más elevador era su rango y más preciosas y espléndidas sus preseas, aun cuando el color negro de las otras tuviese la ventaja de hacer resaltar mejor el brillo de las joyas y la blancura de las perlas. Pero lo que sobre todo encantó al príncipe allí fue la gran cantidad de mozalbetas que vendían rosas y jazmines y el mohín insinuante con que ofrecían esas flores y la fluidez con que se escurrían entre la compacta muchedumbre de las calles. Y admiró la predilección singular de los indios por las flores que llegaban hasta el punto que no solamente las llevaban en el pelo y en la mano, sino también en las orejas y en las narices. Y además todas las tiendas estaban provistas de búcaros llenos de aquellas rosas y de aquellos jazmines, y el soco estaba embalsamado con su olor y se apaseaba uno por allí como por un jardín colgante. Cuando el príncipe allí se regocijó de aquel modo con los ojos con el espectáculo de todas aquellas cosas hermosas, quiso descansar un poco y aceptó la invitación de un mercader que estaba sentado delante de su tienda y con el gesto y la sonrisa le incitaba a que entrara a descansar. Y en cuanto entró, el mercader le cedió el sitio de honor y le ofreció refrescos y no le hizo ninguna pregunta ociosa o indiscreta y no le comprometió a hacer ninguna compra, pues tan lleno de cortesía y dotado de buenas maneras estaba. Y el príncipe allí apreció en extremo todo aquello y se dijo ¡Qué encantador país! ¡Y qué habitantes tan deliciosos! Y quiso comprarle en el momento todo lo que tenía en su tienda de tanto como lo seducó la finura y el don de gente del mercader. Pero luego reflexionó que no sabría qué hacer después con todas aquellas mercancías y se limitó por lo pronto a entablar más amplio conocimiento con el mercader. Y aquí, que mientras conversaban y le interrogaba acerca de los usos y costumbres de los sirios, vio pasar por delante de la tienda un subastador que llevaba al brazo una alfombra, un alfombrín de hecho, de seis pies cuadrados. Y parándose de repente, el vendedor aquel volvió la cabeza derecha e izquierda y voceó. ¡Oh gente del soco! ¡Oh compradores! ¡No perderá quien compre! ¡En treinta mil dinares de oro la alfombra! ¡Oh compradores! ¡La alfombra ha de plegar en treinta mil dinares de oro! ¡No perderá quien compre! Al oír ese pregón, el príncipe Alice dijo ¡Qué país tan prodigioso! ¡Una alfombra ha de plegar en treinta mil dinares de oro! ¡He aquí una cosa como jamás la oí! ¡No querrá bromear ese vendedor! Luego, al ver que el vendedor repetía su pregón, volviéndose hacia él, como quien habla en serio, le hizo seña de que se aproximara y le dijo que le mostrase la alfombra más de cerca. Y el vendedor extendió la alfombra sin decir palabra y el príncipe Alice la examinó con detenimiento y acabó por decir, ¡Oh vendedor! ¡Por alá que no veo por qué puede valer esa alfombra el precio exorbitante a que voceas! Y el vendedor se rió y dijo, ¡Oh mi señor! ¡No te asombres tan pronto de este precio, que no es excesivo en comparación con lo que realmente vale la alfombra y mayor aún será tu asombro cuando te diga que tengo orden de hacer subir tal precio en subasta hasta cuarenta mil dinares de oro y de no entregar a la alfombra más que a quien me paga esta suma al contado! Y el príncipe Alice exclamó, ¡Verdaderamente, oh vendedor es preciso! ¡Por alá que para valer semejante precio esta alfombra sea admirable por algo que ignoro o que no distingo! En ese momento de su narración, Chereza debió aparecer la mañana y se cayó discretamente y yo discreto, guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la octigentésima octava jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.